no sí, claro pero si yo te vi cuando le pegaste, yo te vi, todas aquí te vimos, te vimos, aquí te vimos Te vimos, te vimos, te vimos. No me toques, a mí no me toques, a mí no me toques, ¿eh? Como sea, tú no puedes tocarlo. ¿De cuáles instalaciones? Si le traen medicina, ¿qué te pasa? Si no hay un reglamento, no lo puedes hacer. No, ¿qué no puedo hacer grabarse? Claro que sí puede, claro que sí puede, claro que sí. Intenta que leamos el reglamento. No, a ver, si la señora trae medicina, usted no tiene derecho a tocarlo. Y ninguna de las que estamos aquí le vamos a permitir que se hace eso. No tiene que tocarlo, no tiene que tocarlo. Claro que sí. No, no se me acerque, hágase para atrás, no se me acerque. Hágase para atrás, no se me acerque. No, no, por gente como ustedes, que le están haciendo un intercambio, ¿qué le pasa? No me grabes, no, todo el mundo vio lo que pasó aquí. Claro que sí, todos vieron. Eres un servidor público. Hágase para atrás, no se nos acerque. Basta de abusos. Basta de abusos. Déjenlos en paz, suéltelos. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Déjenlo. ¡Ey, déjenlo! Ayúdenme, yo no hice nada. Oye, déjenlo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tengo que irme con la medicina. O sea, ¿qué le pasa? Si le pasa algo a la señora, es su culpa. Es su culpa. Es su culpa. Si le pasa algo a la señora, es su culpa. No, sí, lo sé. Estoy aquí desde ahorita. O sea, vea lo que están haciendo. No, sí lo vi, sí lo vi. No, no hicimos nada. Él lo insultó. No, no me di nada. No me di nada. ¿Qué les pasa? Son unos abusivos. Por favor. Transmitan a Facebook. Transmitan en Facebook. Transmitan en donde puedan. Transmitan en Facebook.